Aquí estamos con una ecuación como ésta 2 por x menos 4 menos paréntesis 6 más x igual a 3x menos 4 ¿Qué vamos a poner? Primero, vamos a ver qué se hace con los paréntesis Aquí pone el peso a punto de un monstruo Eliminar paréntesis Si yo eliminaba los paréntesis me quedaría esto Y ésta no es lo mismo que Así que los paréntesis no se eliminan Los paréntesis se operan usando la propiedad distributiva A ver, ¿qué es la propiedad distributiva? Pues si yo me encuentro con Scarlett Johansson Y Riss with the Spoon Pues primero me lío con Scarlett Johansson Y luego con Riss with Eso es lo que hay Ya está Esa es la propiedad distributiva Problema que se le presenta a la gente Pues primer problema 2 por x menos 4 Aquí no suele tener gente muchos problemas 2 por x, 2x, 2x Menos 2 por 4, 8 Pero cuando le ponen un menos delante se vuelven loca Menos por más, menos 2 por x, 2x Menos por menos, más 2 por 4, 8 Yo eso de que se cambian los signos cuando hay un menos delante A mi no me gusta Yo veo el signo Y veo lo que sale Yo me aprendo reglas absurdas que llevan a error Porque conducen a error Entonces aquí sería 2 por x, 2x Menos 2 por 4, 8 Y aquí Yo veo que hay 1 Yo lo veo como si me rumbo Entonces sería Menos por más, menos 1 por 6, 6 Menos por más, menos 1 por x, x Cualquiera que no me dice No, ve como le cambia signos Digo bueno Cuando se equivoque ya veo Ahora toca transponer términos Todos los términos Bueno primero que es un término Un sumado Esto es un término Esto es otro 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 término Y esto es otro término Pues los que tienen x Se pasan al primer miembros 2x gastado Y menos x también Y 3x Menos 3x Menos 3x Menos 3x Yo lo veo así Aquí hay un río Que se llama el río del amor El río del amor El río del amor Si Tiene una propiedad Que es que la bruza Cambia de sexo Positivo en masculino Porque aquí no es Negativo Entonces cuando algo Pasa por aquí Le cambia de sexo Yo lo veo así Y ahora los números Menos 4 aquí Esto está como estaba Y ahora el menos 8 Cruza el río del amor Cambia de sexo Más 8 Menos 0 El río del amor Y más 0 Y esto sería 2x menos x X X menos 3x Menos 2x Igual Menos 4 más 8 4 más 6 Y ahora Aquí es donde solen los problemas Ahora el menos 2 Que está multiplicando Pasa a dividir Y la gente pregunta Y no cambia el signo también Que pasa al otro mismo Cuando está multiplicando Y pasa a dividir No No O sea, si el otro ejemplo Fue ese negativo Sí, ¿no? No Menos 3x Sí, pero sería mal Pero no porque cambia de signo Y para menos 10 Sería menos 10 Y menos 12 ¿Te ha quedado claro? Sí ¿Tú crees que si yo empezara con el ejercicio Estaba haciendo? Sí Sí Se mueven los denominadores Hasta...